...y si quiero, soberano, cuídela, abrísela, pesa, consiéntela. Eso es lo que mi servidor se queda, aunque no tengo madre, es con lo que yo me quedo de que todo lo que se le pudo dar en vida se le dio en esta ocasión, después de mi servidor. Voy a dejar este tema que dice, mamá, uno de los trabajos que quedó pendientes para que esa viejita lo escuchara y seguida y fue orgullosa de su hijo, la pincho de la desgraciada de la familia López. Y para este maravilla, me mando los palabras de mi fin, baila con ruedas, y yo me puedo decir que bailamos y le metemos esta linda melodía a usted que le gusta bailar la salsa. Se llama mamá Lupita Reyes, la mamá de mi es la linda patina se le da, dale bonito, baila con ruedas. ¡Viva la linda! 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 Tú eres luz y alegría, eres el sol que es mi amor Mamá, no te dejes llevar Por lo que dicen de mí Las lenguas son las mamás Mamá, no te dejes llevar Nunca podré olvidar Que de tu ser traje pasión Yo soy tu hijo, mamá Mamá Ay, mamá, yo te quiero, mamá Yo te quiero y yo te adoro Que yo te quiero, mamá Ay, no te puedes, mi tesoro Que yo te quiero, mamá Que de ser tan grande tengo una venta, mamá Que yo te quiero, mamá Estrumpete en mis brazos Ay, mamá Armando a sereno Siempre pa'lante Yo te quiero, mamá Yo te quiero, mamá Mi madre, mi madre, mi madre Yo te quiero, mamá Yo te quiero, mamá Que te doy Mi vida entera Amá, yo te quiero, mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!